Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que integrantes del ELN atacaron una estación de policía en el sur de Bolívar. Y si era Carrillo, tiene los detalles. Alejandra, buenas tardes. Según el reporte de las autoridades, sujetos armados, al parecer miembros del ELN, llegaron hasta la estación de policía del corregimiento de Buenavista. Esto es jurisdicción del municipio de Santa Rosa, en el sur del departamento de Bolívar. Y atacaron la estación con ametralladoras y lanzaron granadas. En este ataque, resultaron heridos dos policías y dos civiles, una mujer y su hija, que transitaban por el sector. Las personas heridas fueron trasladadas hasta el hospital de la cabecera municipal. El gobernador del departamento de Bolívar, Vicente Blel, acaba de ofrecer una recompensa a quien dé información del paradero de los responsables de este ataque. Hemos decidido, en cabeza de todos los bolivarenses, de ofrecer una recompensa a hasta 50 millones de pesos quien nos dé información del paradero de los responsables del ataque terrorista en la estación de policía del corregimiento Buenavista, en Santa Rosa del Sur. En nuestro gobierno no vamos a permitir que vuelva el miedo al departamento. Vamos a garantizar la seguridad en cada vereda y en cada corregimiento y en cada municipio. A esta hora fue reforzada la seguridad en el municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, donde además se adelanta un consejo extraordinario de seguridad. Esta es al momento la información desde Bolívar, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol.